Samsung Galaxy S22 Ultra, que me gustó y que no, muy simple, muy bonito, mi experiencia, casi 30 días de uso, todavía me falta 30 días de uso, que me gustó que en tema de sistema operativo está actualizado lo último, haz lo último, Android 12, One UI 4.1 y tiene el parche de seguridad que está, a ver, cuando yo estoy filmando esto es 30 de agosto, tiene el de primero de agosto y fue uno de los primeros en recibirlo, creo que el día 10 de agosto ya estaba la actualización, a tener en cuenta eso, tenemos 4 años, que eso, a ver, tiene un peso importante, 4 años de actualización, 13, 14, 15, 16, Android 16 llegaría, es uno de los teléfonos más caros junto al de la familia Z, de la familia S es el más caro, de la familia Z viene Z Fold 4, con un procesador un poquito más rápido, pero a ver, acá estamos con un Snapdragon 8 generación 1, un Adreno 730 y lo que me produce, en esta versión que yo tengo acá, tiene 12 gigas de RAM y 256 de almacenamiento, yo aconsejo esa versión porque creo que hay una de 8 y 128, yo sé que hay diferencia en esta, pero si podés sintiarte un poco más, vas a notar con el tema de la memoria, se nota mucho la memoria, a tener en cuenta eso, esto que me da la experiencia, que me gustó, el uso, la fluidez, es uno de los teléfonos más fluidos con lo que es laburado, está bien, ni tinta 6, pero es uno de los teléfonos más fluidos que vas a tener, completamente, nunca se traba, no te saca, también era, bueno, pero es un cámara, sí, obvio, pero bueno, yo estoy de mi experiencia, otra de las cosas que me gusta es lo que te saca atrás, esto de acá atrás, la cámara es importante, es un tamaño importante la cámara está, y la verdad, a ver, para mí, para generar contenido, me vendría bárbaro, si pudiera gastármela de cabeza, me tiro de cabeza, porque la calidad de imagen que produce, yo no sé si no está de ángulo o de ángulo primero, teleobjetivo de 10, de co, lo que vos quieras, ultra, guay, pirulo, todos, todos los sensores que tenés, un sensor de 108, pero te saca una foto en 12, porque sacaron una foto en 108, si no vas a hacer gigantografía o algo de eso, pero lo tenés, si querés, es muy grosso el tema de apartado cámara, firma en 8K, tiene 4K estabilizado, o sea, con 4K a 30, esto está saliendo a 4K a 30, 8K es inmanejable prácticamente, 8K es muy pesado, pero tenés la posibilidad de firmar a 8K a 24, lo vas a ver mejor en la parte de cámara que pusimos, hay un apartado de cámaras, si puedo te lo dejo por ahí, y la verdad, para generar contenido es espectacular, no solamente, insisto, no solamente en lo que es fotos, sino filmación, insisto, muchos teléfonos te dan una experiencia, pero esto es casi lo mejor de lo mejor que he probado en teléfonos de, que he probado en teléfonos estos años, o sea, la verdad, al César lo que es el César, es muy bueno, muy bueno, ¿qué más me gustó? el sonido este, además es uso auriculares, déjenme de hinchar los cojos, ¿qué me gustó? la pantalla, la pantalla, querido amigo, vamos a decirle bien que tiene, tiene una de la mi AMOLED 2X a 120 Hz, HDR 10+, y 1750, sí, escuchaste bien, 1750, esto debajo del sol se ve, se ve, muy raro que no pueda ver esto, tiene que, no sé, pero se ve perfecto, anda muy bueno, la pantalla, la mejor pantalla que he visto hasta ahora, vas a escuchar decir que son las mejores, che, sí, pero por el valor que tienen, pero hay otros que tienen nuevos valores, no tienen eso, insisto, la portada de lo que es cámara, además de lo que es las cámaras en sí, tenés un montón de opciones, que si puedo voy a hacer un vídeo sobre lo que es, que se dice galería, que sería, que podés elaborar con ciertos parámetros en la galería, hasta para hacer películas, y eso lo tenés, y es espectacular, así que bueno, volviendo al tema de la pantalla, juntar buena pantalla, buen sonido, y buen procesador, para la experiencia de lo que es consumo multimedia, excelente, 6.8 pulgadas de tamaño de pantalla, pero además en juegos es una barra basada, una barra basada, me podrán decir el tema de peso, 228 grados, la verdad no es tan pesado, pesada la vida, como siempre digo, uno levanta una bolsa de papas, una de cemento, esto no es pesado, pesados son ciertas amistades o familiares, ellos pueden ser pesados, pero 228 grados no, en fin, que más queridos amigos, tenemos conectividad, lo que vos quieras, wifi 6, 5G, en 4G y 5G tienen una cantidad de conexiones, la verdad es, es raro que no tengas conexiones en algún país que no sigas a tener más, no sé, pero la verdad es impresionante, es impresionante, insisto, muchos de los apartados superan la expectativa de que vos puedas tener un teléfono, yo vengo con un teléfono, está bien, el mío es un S20 Fan Edition, pero a ver, puedo instalar cosas, el mío tiene un Snapdragon 865, la primera versión que salió, la que era, no, la que trajeron después que era 4G, y cuando yo instalo, hago la descarga, es la instalación de cualquier aplicación, tardo 10 segundos por lo general, más o menos, esto es casi automático, tardo más en la descarga que en la instalación, y esto también tiene que ver el tema del almacenamiento que trae, que es UFS 3.1, o sea, el más rápido hasta el momento, yo creo que comprando este teléfono es una inversión, una inversión a mínimo 4 años, así que, la verdad, para mí, trae Dex, Samsung Dex, muy bueno, tiene el repositorio de Samsung, y tiene un montón de cosas que trae Samsung, y cada canal que tiene está bueno, porque hay cosas como el plan K, y todo eso que no muchos no dan, viste, que te dan, pones un equipo y te dan un descuento, está bueno eso, por lo menos, insisto, acá en Argentina, en otros países por ahí es algo normal, acá no, ¿qué más, queridos amigos? Insisto, a lo que, para mí, uso diario, para consumir contenido, y crear contenido, perfecto, ¿para quién va esto? Para quien lo pueda pagar y le guste, basta de decir que hay un nicho de mercado para este teléfono, porque este teléfono, tal cosa y tal otra, no basta, no minche, es para el que tiene guita, y si quiere abrir el WhatsApp, y tiene la plata para comprar, o se lo compre, le gusta, se lo compra, no, pero eso le pasa que acá, otra cosa que tenés espectacular, la radio FM, tiene buena recepción por la antena, no, ya sé que no es, uy, no es paraíso, bueno, a ver, yo no soy de usar demasiado esto, la verdad, lo he usado 3, 4 veces en el mes, pero este es más mío, que yo no sé por organizarme, una persona de 51 años, tal vez, otra persona, con inclinaciones al arte, tal vez, o hacer garabato, jugar al tatetí, puede llegar a sacarle más, más cosas que yo, yo lo he usado 3, 4 veces, pero como la pantalla y todo, es tan fluido, la verdad, no necesito, no, para qué que viene un Samsung Note, perfecto, es el reemplazo ideal, el Ultra es el reemplazo ideal, con el pencil ahí, espectacular, otro agregado más, ahora ya, llegando a los casi 10 minutos, no te puedo decir, hay un montón de cosas, que me parecen excelentes, un montón de cosas, la mezcla de software, y de hardware, de fierro, de parte palpable, y de software, parte no palpable, la verdad, para mí es un teléfono, de lo mejor que he probado, si no el mejor de lo que he probado, ¿qué más queridos amigos? a ver, ¿qué no me gustó? porque todo tiene un pelo en la vida, si no necesitaría, la gama de ahorrar, el divorcio, y cosas así, cambio de testamento, a ver, la batería, a mí la batería, me está durando, con, el, ah, otra cosa buena, perdón, el, el adaptativo que tiene, el 120 Hz, 1 Hz, eso está buenísimo, así todo, con esto, y yo con, te voy a decir mi uso, editar, la página web, de Bandarín, ver el tema, de, no sé, redes mías, generar algún que otro video, pepepepepepepepepepe, llego a las 6 horas, 6 horas y media, llego bien, sí, ahí, 10, 15% a las 10 de la noche, empezando a las 8, de la mañana, y usándolos, eh, con NFC, con COS, pepepepepepepepe, con todo, eh, Y a mí me parece que la batería, tal vez con nuevas actualizaciones optimizas un poco más, para este tamaño de pantalla, para este cacho de procesador, si lo exigís para juegos, ahí sí vas a notar que te va a durar cinco horas, tal vez llegando a las cuatro horas y media de pantalla, pantalla, estoy diciendo pantalla activa, no en stand-by, pantalla activa, ahí sí puede ser que baje notablemente si se pone a jugar todo el día, porque está jugando todo el día muchacho, y tiene 40 años, está con el Free Fire, está todo bien, pero cómprense a otra cosa. A ver, yo hubiese metido, pues la duda es, primero que no trae cabrador, esa es otra de las cosas que no me gusta, y muchas de las cosas que yo voy a decir que no me gustan van con el tema batería y accesorio. A ver, la batería que tenga 5.000 mAh, ¿llego bien? Sí, llego bien. ¿Destaca? No, no destaca. Tiene una carga de 45W. Ah, los que venimos acostumbrados a la línea S, que viene con 25, si no me equivoco, por lo menos el S20 venía con 25, el S21 creo que también, el S22, no me acuerdo si subió, pero bueno, no importa, vamos, venimos de S21, 25, pasar a 45, bien, bien, pero acá tenemos la duda, con 45 y 5.000 mAh, tardo una hora y moneda, o me anto un mayor cargador, uno de 60, o pongo una batería más grande, hay un gato acá que está haciendo decodos, que va dando su opinión, y va, tenés 45W, ¿me entendés? Ahí es lo que vos tenés que estar evaluando. Yo lo veo como algo, yo le hubiese puesto un poco más de batería, 5.500, 6.000, pero sé que cuando es el traslado, cuando son temas de movilización, logística y otras cosas, los, ¿cómo se llama esto? Lo que es el traslado, hasta 5.000 es como libre, y creo, eso es lo que me dieron una explicación de la empresa, no sé si es verdad, si es mentira, pero bueno, y más de 5.000, ya es más complicado, tenés que llenar ciertos requisitos, entonces, por eso la línea es 5.000, porque vamos a hacer concreto, 5.000, todos los teléfonos, 35.000 mAh, la mayoría 35.000 mAh, y este cacho de teléfono, es como, no te voy a decir eso, estoy hablando aquí, porque llego, yo llego bien, pero, otra cosa, que me venga solamente con un solo cable, que el packaging del teléfono, tope de gama de cosas, por qué otra empresa, de la manzana, hizo eso, que se preocupe la manzana, porque en una época, le hacían chistes por eso, y después lo sacaste al tiempito, no sé, yo sé que, pero, a ver, muy linda la caja para la movilidad, pero para el usuario, es engorroso, porque viene con un USB-C tipo C, tengo que tener, o una computadora con eso, y cargarlo lentamente, voy a tardar una infinidad de 10 horas, por lo menos, mínimo, o comprar un cargador, porque la mayoría de los que tenemos cargadores, viene USB-C, A, USB-A, o sea, eso, están ahí, maduras no cago, en fin, queridos amigos, ¿qué más? y miren, la verdad que lo hago, y no es septiembre todavía, septiembre es muy complicado, pero este, ¿a gusto? qué barro, así que bueno, ese es uno de los temas que tiene el Samsung, el tema de accesorios también, no te digo auriculares, ¿por qué? porque los auriculares te vienen, te pueden llegar a venir, te pueden llegar a traer un voucher, si agarrás un voucher, una promoción, listo, joya, vamos, pero un cargador, por lo menos, un cargador de 60, o ponerme una batería de 5.500, o 6.000, porque insisto, ese es uno de los temas que tenemos con este teléfono, el apartado batería, yo creo que es el único, te puedo decir, pero encima te estoy hablando de un, a ver, te estoy buscando el pero, porque yo llego bien, pero también he jugado, otra de las cosas, esta es una de las pocas veces que me he notado, porque como no son tantas, no se noto, no tiene micro SD, usted me dirá, bueno, pero con 100, a ver, ahí son dos temas, no tiene micro SD, y yo sé que tiende a desaparecer, pero desde el S21 ya, pero, y no soy fanático, pero con 128, me obligo a tener que tener algo en la nube, porque recordemos que ya Google Photos no es, ellos creo que te dan un plan, si compras con OneDrive, creo, no sé cómo viene la mano por ahí, pero, pero, ¿sabes que es difícil que concentrarse con un colo de estos en el fondo? No tiene micro SD, punto, ese es otro de los puntos, y otra de las cosas que es, que a mí me llaman la atención es, 128 para arrancar con un teléfono de este valor, ah, bueno, 128, es un número, o sea, vos mirás, eh, no está mal, pero si estás generando contenido en 4K, 60, y no te digo 8K, te apuesto que los 128 te lo morfaste en una semana, si empezás a bajar cualquier juego, el Epic Game, sale y pesa, creo que 17 gigas, Fortnite pesa 7 gigas y pico, te pones a bajar, ¿cuántas 128? No es tanto, ¿verdad? Eso sería otro de los puntos, porque vamos a arrancar con la versión de 8, de 12 y 256, como la línea FOL, pero, insisto, estoy siendo muy, muy, buscando ahí, buscando, tratando de encontrarle, buscando un pero, en sí, con 128 se puede usar, sí, pero estoy pensando que el teléfono va a durar 4 años, 128 yo no sé cómo va a ser dentro de 4 años, tengas en cuenta eso, estamos haciendo una inversión a 4 años en algunas personas, eh, ¿qué más, queridos amigos? ¿No trae cargador? Y después no tengo mucho más, no tengo mucho más. Viene con, con el Gorilla Glass, eh, Victu, no sé qué, de, no sé, de última, eh, Classic Victu Plus, bla, bla, yo recomiendo, a ver, por este costo, las pantallas son curvas, ahí no sé si va a tener que usar hidrogel, o una funda especial, o un, un vidrio templado especial, pero póngale protección, porque, sea el Gorilla Glass que sea, ahí se cayó el bírculo, carno, eh, porque ahí siguen mandando celulares, a este imbécil, gerente de, de San Su, le manda un saludo enorme, gente, aquí va mucho, en fin, el diseño, a ver, qué más, querido amigo, eh, pero insisto, ¿no? Ponerle protección por un tema de que, y la parte trasera, ah, otra cosa que no me ha gustado, y acá sí me llama mucho la atención, es el tema, yo no sé si ahí se ve, cuando, los dedos marcados, eh, en esta línea ya me parece que, no tendría, o tendría que haber, yo sé que es casi, eso de olofobo, todo eso, muy bonito en los papeles, pero en la práctica, no, pero no le digo que traiga, porque yo veo que se ensucia seguida, esto lo limpié antes de empezar el show, y mire la marca que tiene, ¿lo ves? Mirá, ahí se ve, eso no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo, así que bueno, si Don Gato me deja terminar, yo creo que eso sería, más o menos, todo lo que me gustó, y lo que no me gustó, del Samsung Galaxy S22 Ultra, 30 días de uso, pero insisto, hay algunas cosas que ya es buscarle la vuelta, la vuelta al coso, pero bueno, me he tenido que anotar, porque me fui buscando, las aplicaciones no se cierran, es estable, en mi caso no calentó, y hay gente que dice que se calienta, que pierde rendimiento, no lo he visto, yo he jugado, insisto, y las veces que he jugado, fuera de lo que son, frente a la pantalla, lo he hecho, online, y con juegos como el Jesse Pack, y todo esto, y no me hagan, no he tenido problemas, y es tras 1 hora y cuarto, con este jugando, no he tenido pérdida de fren, nada, pero bueno, mi experiencia, así que bueno, espero que te sirva, la opinión de un paisano, y suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, y compartilo en tus redes sociales, tenemos dos grupos de teléfonos, de fusión, y otro de chat, por uno chateas, y por el otro te enteras de noticias, así que bueno, nada, si, si, tremendo teléfono, y ese cartelito, no coincide, es la patena del tempo, un famoso, cambalache, larga vida y propiedad, y que el destino, no lo sacan,